Hola, soy Chimo Cerda, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este objeto de aprendizaje vamos a prepararnos un poco el entorno, vamos a prepararnos el programa y la distribución de las pantallas para poder realizar animación 2D dentro del programa Blender. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son entonces los siguientes. En primer lugar, para arreglarnos y para dejarnoslo todo adecuado, vamos a seleccionar una template adecuada. Vemos que en Blender existe un sistema de templates que nos permitirá a nosotros adecuarnos a las distintas situaciones que pueden darse cuando estamos trabajando. Vamos a seleccionar un espacio de trabajo, el más adecuado para la actividad que vamos a realizar, en este caso animación 2D. Y luego, una vez estamos así y ya hemos definido algunos elementos, vamos a ser capaces de introducir modificadores o efectos visuales que van a añadir riqueza visual a lo que nosotros estamos haciendo. Y por último, ya no solamente dentro del programa, sino casi de forma externa, vamos a configurar la herramienta número 1 con la que trabajar, que sería la tableta digitalizadora. Animar o trabajar en el Gris Pencil con el ratón es una tarea realmente desagradable, es una tarea muy complicada. Y la herramienta natural con la que nosotros nos vamos a comunicar con el entorno debería ser una tableta como de las Wacom o similares que podamos utilizar y que se sienta de una forma más natural cuando estemos lanzando trazos. Empecemos por el sistema de templates, que es un sistema introducido a partir de la versión .8 de Blender que se ha modificado y se ha introducido para las distintas tareas con las que nos podemos encontrar. Entonces podemos seleccionar un entorno adecuado para hacer la escultura o motion tracking o la realización de efectos visuales especiales. De la misma forma que hay para otras cosas, también existen unas templates adecuadas para hacer animación 2D. Y dentro de estas templates podríamos decir y hablar específicamente de cuatro espacios de trabajo que serían fundamentalmente dos de ellos y luego otros dos que serían la de composición y render que también son comunes a otras áreas, pero que en esta área adquieren un significado posiblemente mayor. Pero lo que sería específico para la animación 2D serían estos dos primeros que aparecen aquí arriba el entorno o el espacio de trabajo de 2D Animation, el de animación 2D que nos permite centrarnos en una visión que además está mirando desde el frente y por defecto en modo draw, en modo de dibujo o bien incluso ya si queremos centrarnos en lo que sería el dibujo en sí es un 2D full canvas que sería básicamente lo mismo que la animación 2D pero ni siquiera aparece en las propiedades ni aparece en los onliners sino que tenemos toda la pantalla para trabajar en ella. Juntamente con eso, una vez hemos seleccionado el espacio de trabajo sabemos que específicamente para el trabajo con el Gris Pencil aparecen unos modificadores, unos modificadores especiales que solamente tienen sentido cuando estamos en un objeto Gris Pencil y cual modificador comparten esta filosofía de ser no destructivos nosotros podemos aplicarlos en un momento dado pero luego decidir dejar de aplicarlos o incluso aplicarlos solamente en tiempo de render y tal. Esos son los modificadores que ya existían pero ahora y de cara solamente al trabajo con el Gris Pencil aparecen además una serie de efectos visuales que añaden interés visual, no afectan a la geometría la geometría sería siendo la misma pero vamos a ver que las representaciones que conseguimos van a ser muchísimo más interesantes y nos van a permitir sin ningún tipo de esfuerzo hacer por ejemplo que nuestras animaciones o nuestros dibujos sean pixelados o tengan una especie de glow una especie de brillo alrededor o puedan ser flipados o puedan ser especulados o distorsionados por una onda todo eso aparece como opciones al diseñador sin tener que cambiar en ningún momento la jerarquía lo que sí que es importante es saber que no es conveniente trabajar con el ratón o con el trackpad la forma más cómoda de trabajar es con la tableta aún así es conveniente trabajar hacer que los botones de la tableta digitalizadora si vemos aquí un esquema diríamos que lo más conveniente sería configurar que la punta sea el clic y ya sabemos que en Blender 2.8 el clic es interesante para hacer la selección de objetos y luego en orden de preferencias pues esto ya es preferente de cada uno a mí me gusta poner en el botón de abajo poner el clic central que me va a permitir moverme por el escenario hacer todos los movimientos y luego mapear el clic derecho en el clic en la parte de arriba del botón auxiliar y otra cosa que puede resultar interesante es configurar la punta de arriba como la herramienta de borrador como la herramienta de borrador para poder borrar cualquier trazo que estemos haciendo en un momento dado si nos vamos ya al programa Blender veremos estas posibles templates en las que nosotros vamos a trabajar nos venimos aquí arriba y vemos que entre todas las templates que se nos ofrecen pues existe aquí unas específicamente para animación pero no son esas las que nosotros estamos buscando nosotros nos interesan las que tienen que ver con animación 2D vemos que dentro de aquí tenemos animación 2D o 2D en full canvas composición o rendering de acuerdo bueno composición y rendering son comunes a otras nosotros nos quedaríamos con la animación 2D en la que se nos muestra básicamente es eso pero tenemos aquí también unos controles de tiempo y luego tendríamos también la posibilidad vemos que hay muchas muchas opciones entonces podemos borrarnos por aquí y también tenemos la posibilidad de trabajar en la 2D en full canvas que nos entra aquí y fijaros que nos aparece en modo draw luego quizá la cosa más natural una vez estamos en cualquiera de estas dos es ponernos una visión frontal que es donde tendríamos nuestros objetos y es donde podríamos trabajar con ellos una vez puestos en uno de estos entornos o bien en la animación 2D o en la animación 2D full canvas es el momento de darnos cuenta donde están estas características nuevas a las que hacíamos referencia cuando hablábamos de los modificadores y tal ¿dónde los tenemos? pues si nosotros seleccionamos vamos a trabajar primero con este trazo quizá es más visual ahora que tenemos el trazo es que todo esto no se ve en el vídeo pero estoy trabajándolo todo a nivel de la tarjeta la tableta digitalizadora de Wacom bien, centrémonos en este trazo y lo vamos a seleccionar el trazo en sí ahora estoy en el modo draw entonces eso no lo podemos seleccionar me voy a la object mode y ahora sí que selecciono este trazo de aquí y veremos como tenemos estas dos pestañas que a nosotros nos interesaban primero la pestaña de modificadores que quizá es la más intuitiva no tanto intuitiva sino que estamos acostumbrados y hemos trabajado con Blender anteriormente porque funciona de la misma manera ¿qué tipo de modificadores? pues por ejemplo yo le puedo añadir un modificador de tipo mirror entonces aparece aquí y podemos aplicarlo, copiar y tal lo más interesante es que el mirror no es destructivo ni ninguno de los otros modificadores yo puedo cambiar si quiero que se refleje en la X o que quiero que se refleje en la Y o quiero que se refleje solamente en Z o en las tres eso pero lo puedo representar o puedo dejar de representarlo y en el momento en que desaparezca fijaros que ni siquiera ha modificado la geometría de nada y que en un momento dado ya no lo quiero pues simplemente lo que hago es deshacerme de este modificador una filosofía similar aparece en esta otra pestañita que tenemos aquí abajo que son los efectos visuales sería lo mismo digamos que las cosas son similares pero lo que estamos haciendo es afectar a la representación pues un ejemplo que a mí me parece muy paradójico muy paradigmático es el del pixelado si nosotros aplicamos pixelado podemos decir esta misma curva que teníamos aquí pero vamos a hacerla con pixels gordos y vemos que modificando esta escena que tenemos de esta manera vamos a conseguir este efecto de pixel art tanto en X como en Y en un aspecto y en otro podemos representarla mientras estamos trabajando o podemos no representarla mientras trabajamos y solamente representarla en el momento del render eso sí, cuidado porque hay veces que nosotros estamos trabajando pero estamos trabajando en este modo de trabajo en el que modo viewport en el viewport no se ve la aplicación de estos efectos tendríamos que irnos como mínimo a la aplicación de material del preview de materiales si estamos en el preview simplemente de trabajo pues eso no aparecerá solamente lo vamos a poder ver ahí pero vemos que efectivamente se está aplicando y se está aplicando on the fly mientras nosotros estamos trabajando con esto llegamos al final de este objeto de aprendizaje hemos seleccionado la templeta adecuada para la animación 2D y hemos seleccionado algunos de los espacios de trabajo más adecuados para la actividad realizada hemos visto modificadores efectos visuales y todo esto lo hemos realizado trabajando con la tableta digitalizadora que sería la forma natural de trabajar cuando estamos haciendo animación 2D eso es todo muchísimas gracias por vuestra atención gracias gracias Gracias.